Pero, pensar que el mundo sea tan embustero, la gente que por dinero hace una traición, me duele que el pobre por ser pobre se desprecie, y el rico tan solo por ser rico tenga don. ¿Dónde andará la chiquilla que ayer corteaba? ¿Dónde estará que de ella no supe más nada? Me gustaría volver a ser niño, para volver otra vez a ignorar la fase de la violencia del mundo, en aquel barrio volver a jugar, oír el canto de los pajarillos, en la pladera que un día corrí, el aire limpio besando.